y agradecerle por estos minutitos con Levántate Bolivia. Don Lindbergh, buenos días, bienvenido al programa. Darle los buenos días es un formalismo de presentarlo porque ha pasado más de un mes y ustedes como familia no encuentran una solución que les dé paso en el corazón. Buenos días. Buenos días a ustedes y a toda su teleaudiencia. Primero aclararle que mi hijo es cochabambino. Yo soy el de Oruño. Oruño, perfecto. Toda mi familia es de Cochabamba. Perfecto. Aclarado aquello, don Lindbergh, hablemos de la parte legal. Hablemos, por favor, de este proceso. Ha pasado un mes y todavía hay personas detenidas. No se tiene una línea clara de lo que se está haciendo por parte de la Fiscalía. ¿Qué es lo que sabe usted, por favor, don Lindbergh? Bueno, la parte legal lo está manejando mi asesor legal y el nuevo abogado que hemos tomado. Estamos buscando, obviamente, la justicia. Tratamos de determinar quién ha sido el culpable. Creemos que dentro de los 12 detenidos está el culpable. No tomamos muy en serio ni aceptamos la versión que viene desde Brasil delito que ha confesado este menor de 17 años. La única forma de que nosotros cambiemos de opinión y creamos esa versión es de que él se presente allá en Oruro donde han ocurrido los hechos, ¿no? La gente de Brasil, los representantes parlamentarios que llegaron de Brasil trataron de comunicarse con usted en algún momento porque sí se ha estado haciendo un seguimiento al caso de estos 12 brasileños en Oruro. ¿En algún momento hubo algún acercamiento? La verdad que con mi persona no ha habido ningún tipo de acercamiento. Es más, nosotros nos hemos preocupado, con mi asesora legal que es Jorge Cristal de Serrán Oruro, nos hemos preocupado porque no ha habido ningún tipo de acercamiento de parte de la embajada del Brasil, ni de los propios familiares de ninguno de los 12 detenidos. Entonces, nos ha extrañado un poco porque la verdad que nosotros pensábamos que se iba a dar un acercamiento, obviamente, por la preocupación y también la preocupación de las familias de estos 12 detenidos. Don Lindbergh, se ha hablado mucho. El Corinthians ha dado sendos mensajes, además de recibir una sanción que de verdad, en ningún tipo de sanción le va a devolver la vida a nuestro querido Kevin. Pero, ¿no le parece extraño que hayan habido pronunciamientos o que ni la misma federación o la liga haya intermediado para que usted tenga el contacto con el Corinthians? Bueno, la verdad que todo se ha hablado, ha habido muestras de todo tipo, mediante la prensa, pero en realidad no se ha llegado a completar nada de forma directa con mi persona o con algún miembro de mi familia. Es más, con el Corinthians hemos tenido un pequeño acercamiento vía consulado aquí en Cochabampa. Se ha dado en realidad una sola reunión en la que no hemos llegado a ningún acuerdo. Y, lamentablemente, hasta el momento seguimos esperando otra comunicación con ellos. Ahora, don Lindbergh, ¿usted ve que la investigación está lenta? O para su criterio, por lo que dice el asesor, las cosas marchan bien. Por el momento está dentro de lo que es normal, ¿no? Vale decir, se están haciendo las pericias, hay tiempo también para que la defensa de ellos actúe. Es por ley, ¿no? Ellos tienen ese derecho. La segunda audiencia ha sido favorable para nosotros, porque se los ha vuelto a detener. Ellos pensaban ya salir de la cárcel. Pensaban que con el apoyo de ese movimiento que vino a partir del diputado Feldman de Brasil, que llegó y hizo una campaña y exigió de alguna forma que la justicia boliviana y las autoridades de acá liberen, porque desde su punto de vista, ellos son inocentes. No se ha llevado a efecto la jueza ya de forma imparcial y objetiva, después de escuchar a la fiscal y a mi abogado, determinaron la detención de los gozos. Y por el momento creemos que se está obrando de buena forma. Bueno, lamentablemente sabemos que en el sistema judicial se ha procedido a un cambio de fiscales. Mi familia también ha tomado los servicios de otro abogado. Y bueno, esperemos de que continúe de la misma forma como se había empezado y de que se detenga a estas personas hasta determinar al culpable, porque al final mi persona, mi esposa y toda mi familia lo que queremos es que se aclare, queremos saber quién es el que ha causado la tragedia de mi familia, queremos identificarlo y que tenga que pagar su culpa. Don Lindbergh, saltando a otro tema, aproximadamente en la quincena de marzo, la Federación Brasilera de Fútbol aceptó un partido entre selecciones en pro de recaudar fondos y todo hacerlo en homenaje a Kevin. Eso ha pasado, se ha aceptado, el partido se acerca, nos estamos acercando al fin de semana, donde en Santa Cruz se llevará a cabo ese partido amistoso en honor a Kevin. Pero uno pensaba, imaginaba que la recaudación iba a ser íntegramente para la familia, para Kevin, para, digamos, como homenaje. ¿Cómo se ha resuelto aquello? Bueno, para empezar un poquito a informarles, yo del partido de Bolivia Brasil no me había enterado oficialmente por ningún personero de la federación ni por otra autoridad. La información la recibí de un periodista brasilero que al momento de hacer la entrevista hace más de dos semanas me comentó y me dijo textualmente de que Brasil iba a ir a jugar para colaborar y mostrar su solidaridad con mi familia. En otras palabras, que la recaudación de ese partido iba a ir directamente en beneficio de mi familia. Lamentablemente, nadie se comunicó conmigo. Posteriormente, tuve un llamado de mi asesor legal allá en Oruro, José Luis Tares, quien me dijo que la federación se había acercado y que le habían hablado de que iba a haber un partido y que de ese partido un porcentaje iba a ir en forma solidaria hacia mi familia. De ahí para adelante no tuve ninguna aclaración y fue hasta el día de ayer que recibí la llamada de un dirigente de la federación en el que me invitan a compartir el palco con los dos presidentes de las dos federaciones el día sábado. Pero, don Lindbergh, ¿no le dijeron nada acerca del porcentaje cuando le hicieron la invitación? No, nada. No me hablaron de algún porcentaje, de montos o si va a ser a beneficio de mi familia. Entonces, justamente ayer en un canal colega de ustedes me hacían la misma entrevista y me mostraban un video en el que el presidente de la Federación de Brasil está afirmando lo que el periodista me había comunicado, ¿no? Y en este video, textualmente, el presidente de la Federación Brasileira de Fútbol expresa que la selección de Brasil va a ir a jugar gratuitamente a Bolivia en beneficio de mi familia. Y lo que corresponde, perdón Martín y al señor Lindbergh, es que se cumpla esto y que se pueda entregar todo lo recaudado para la familia de Kevin. No como lo había dicho el presidente de la Federación de Fútbol de Bolivia, que esta recaudación iba a ser para la federación y un 10% para la familia. Eso no corresponde. Don Lindbergh, ¿en algún momento usted se ha planteado hablar con el presidente? Porque al fin y al cabo, si usted no reclama, tampoco le van a hacer caso. Creo que ya por los medios de comunicación de alguna forma ha surgido ya este cuestionamiento, ¿no? Entonces, yo creo que no soy yo la persona que tiene que hablar con el presidente de la Federación porque al final ya se ha manejado esta versión y el que tiene que aclarar es él, ¿no? Tiene que aclarar mediante la prensa la posición de ellos, hablar claramente y, bueno, pues mi persona y toda la sociedad que ya de alguna forma se ha enterado del asunto será la que dé su criterio final. Al margen de esto, yo opino desde mi punto de vista que un acto solidario que está haciendo la Federación del Brasil con su selección no debe ser desviado, ¿no? Si en realidad esa selección está viniendo tratando de rendir un homenaje y colaborar con mi familia por el hecho y la desgracia que pasó con mi hijo, creo que no tendría que desviarse hacia otros factores. Pero, reitero, quien es el que debe aclarar esto es el de la Federación Boliviana. Por eso yo ayer en un canal, amigo, de ustedes y aquí mediante sus cámaras voy a aprovechar simplemente pido que exista transparencia, que comuniquen verdaderamente lo que es y que tanto los de Brasil como de Bolivia hablen el mismo idioma para que así yo esté tranquilo y no utilicen el nombre de mi hijo, no, para otros fines. Don Libert, le quedemos muy agradecido por esta entrevista. Va a ser un tiempo todavía largo mientras la justicia tenga que hacer lo suyo para que se pueda llegar con el nombre de la persona o la persona responsable de la muerte de su hijo, Kevin. Le mandamos un abrazo enorme a esta cocha abajo. Bueno, la verdad, eso es lo que queremos. Buscamos justicia. Queremos que no se vuelva a repetir esto, que estas personas aprendan, que entiendan el dolor que han causado y que, bueno, yo sé que en encontrar el culpable y darle sentencia, si es que lo vamos a lograr, no me va a devolver a mi hijo, pero por lo menos deja un precedente. Le quedo muy agradecido por la entrevista. Don Libert, solo para despedir, por favor, ¿usted ha confirmado su asistencia al partido el sábado? Hoy día lo voy a hacer. Hoy día lo voy a hacer y voy a estar allá en el partido. Muchísimas gracias, de verdad, y lo que es correcto se debe respetar. Toda la recaudación, si es solidaridad, tiene que ir a la familia de... Así fue manifestado desde Brasil cuando el presidente José María Marín, presidente de la Federación Brasilera de Fútbol, aceptó este compromiso, este lance amistoso. Es más, los pasajes se los pagan ellos. El vuelo charter lo paga la Federación Brasilera de Fútbol y vienen, se definió Santa Cruz por un tema de las alturas, de que ellos tengan tranquilidad. Está bien, no importa el escenario deportivo, creo, pero ellos manifestaron que es en homenaje de todo el fútbol brasilero a Kemen. ¿Qué correspondería? Correspondería, no digo que vaya a ser, que esta recaudación vaya en homenaje, quizás a la mano, quizás a una fundación, quizás ya verá la familia cómo lo utiliza, pero lo que se ha llegado a entrever a través de los voceros de la Federación Bolívar de Fútbol es que no va a ser así, que va a ser tan solo un 10%. No, y además que este partido no lo consiguió la Federación Boliviana, lo consiguió el dirigente y el presidente de San José, cuando habló con Corinthians, cuando habló con la Federación Boliviana, con la Federación de Brasil. Así que, por favor, señores de la Federación Boliviana, hagamos las cosas correctas, como tienen que ser. Esto es un acto solidario. Entreguen el dinero a la familia de Kevin y ellos verán qué hacen con ese dinero. Porque al fin y al cabo, el dinero no les va a devolver aquel. Al cabo, tenemos más. Cita la mañana con dos minutos, porque ahora hay una manera instantánea y segura de enviar tu dinero.